¡Origua! Para que se sepa que quieres pagar Pong un nacimiento frente de tu casa Pong un nacimiento frente de tu casa Para que el que pase pase si el estampa Que sirvió de origen esta fiesta santa Pong el arbolito frente a la tinta de azul Pong el arbolito frente a la tinta de azul Para que se sepa que quieres pagar Para que se sepa que quieres pagar Pong un discorso de Odinio, Lluvito y Natalia Pong un discorso de Odinio, Lluvito y Natalia Mata por Ravito, Luis de la Calandria De Angel Luis García y de Luis Pinagua Pong el arbolito frente a la tinta de azul Pong el arbolito frente a la tinta de azul Para que se sepa que quieres pagar Para que se sepa que quieres pagar Pinta de alegría, pon fuera a tu casa Pinta de alegría, pon fuera a tu casa Pon una sonrisa, estén en tu cara Píntete de fiesta, canta pueblo canta Pinta de alegría, pon fuera a tu casa Y para los que están llegando a la frontera Pinta de alegría, pon fuera a tu casa 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 Para que se sepa que quieres pagar Para que se sepa que quieres pagar Y si un parlandero en tu puerta canta Y si un parlandero en tu puerta canta Levantate alegre, como se levanta Los puestos riqueños llaman la palabra Con el arbolito, vende las guisnatas Con el arbolito, vende las guisnatas Para que se sepa que quieres pagar 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 Pinta de alegría, pon fuera a tu casa Píntete de fiesta Canta pueblo, canta Canta pueblo, canta